Hoy, al salir, tan rodeada de gigantes que sus sombras me cubrían del sol Hoy, recibí las palabras que no esperaba y después ya no pude sonreír Quiero encontrar el acariciar de la idea al viverar y escribir canciones para sacar Y no guardar sentimiento alguno Fácil decir Darle vuelta a la hoja y en blanco ponte de nuevo a escribir Y ahora que no encuentro más queridas en mi pecho y voy sanando lentamente una a una Escribo canciones para sacar y no guardar sentimiento alguno A veces nos distraemos y nos olvidamos un poco Y al no saberlo aceptar lo que amo es lo natural Lo natural Así que ya está Música Gracias por ver el video.